Conecta TV 10.2 Conecta TV 10.2 Bienvenidos a Diez TV Diez, pura pasión por el deporte Bolívar se puede coronar campeón este domingo a dos fechas del final del torneo La academia tiene que ganarle a Nacional Potosí Y Diez Tronger tiene que empatar o perder ante Universitario de Sucre Que tenemos una ventaja que le hemos ganado en el campeonato Y que gracias a Dios y gracias a nuestro esfuerzo no necesitamos de nadie El técnico de Guavirá, Víctor Hugo Antelo, pidió a los medios que no agranden a Juan Carlos Montenegro El jugador ha sido revelación en los últimos partidos Ahora hay que cuidarlo, que no me lo agranden, por favor Hay que cuidarlo porque son muchachos y la fama es complicada Malas noticias en Oriente Petrolero Su mediocampista Pedro Azuge sufrió una luxación en el codo derecho y se perderá el resto del torneo El tiempo de recuperación normal es de 4 a 6 semanas Y Blumin contará con Ricardo Duarte para el partido ante Petrolero del Chaco El defensor cumplió su partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas Lo importante es que ganamos, o ganamos bien o mal, tenemos que ganar Más información en una próxima entrega